Hacia 2012, pues España estaba al borde del abismo. En aquella época era bastante normal, siendo periodista económico, que alguien te preguntara si tenía que cerrar su cuenta en el Banco Español y llevárselo a un banco alemán, por ejemplo. O si había que repartir el dinero entre varios bancos por si quebraba el país poder recuperar más dinero. Pero se habló de una vuelta a la peseta, de salir de la Unión Monetaria. El rescate consistió en una línea de ayudas de créditos blandos, por ejemplo, de algún modo, que concedieron las instituciones europeas a España para que España pudiera rescatar, o mejor dicho, cubrir el agujero financiero que la burbuja inmobiliaria había dejado en sus bancos, o particularmente en sus cajas de ahorros. El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. Lo que se pide es apoyo financiero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con un rescate en absoluto. Es apoyo financiero que irá dirigido al FROP y el FROP inyectará el capital en las entidades españolas que lo requieran. España tenía muchas dificultades para financiarse, para pedir dinero prestado a los mercados, porque el mercado era la época de la crisis del euro, habían de rescatado a Grecia, Portugal e Irlanda. Se consideraba que España o España directamente no tenía capacidad para poder destinar tantos fondos a sanear la banca, que es algo que debería haber hecho unos años antes. Si no hubiéramos hecho en estos cinco meses lo que hemos hecho, lo que se hubiera planteado ayer era la intervención del Reino de España. Lo que se acordó ayer fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. Ayer ganó el futuro del euro. El sistema financiero es lo que el sistema circulatorio al cuerpo humano. Sin crédito no hay inversión y sin inversión no hay empleo. Desde la crisis financiera, antes de estallar la burbuja inmobiliaria, las cuentas públicas parecían saneadas, pero cuando se pinchó la burbuja se dispararon los gastos del sector público por prestaciones de paro, bajaron en picado los ingresos ligados al empleo y a las operaciones que genera el sector inmobiliario, con lo cual España se encontró de golpe y borrazo con un gran desequilibrio en sus cuentas públicas. La burbuja inmobiliaria también había provocado un gran déficit exterior. España importaba mucho más de lo que exportaba. La competitividad de las empresas también se había visto dañada por la burbuja inmobiliaria porque había inflado mucho los costes en España. Sobre esa base de unos desequilibrios macroeconómicos se sumó el impacto de la burbuja inmobiliaria en los bancos. En torno a 300.000 millones de euros estaban concedidos en crédito a promotores. Eso era probablemente más de una tercera parte del PIB. No todo ese crédito era crédito tóxico, pero mucha parte de estos créditos terminaron siendo tóxicos. Es importante destacar que las necesidades de capital no tendrán por qué coincidir con las inyecciones necesarias, ya que hay entidades que podrán financiarse por sí mismas, además de los ejercicios de reparto de la carga y las transferencias de activos a la sociedad de gestión de activos, entre otros. Banquia yo creo que es como una especie de compendio o ejemplo casi perfecto de todos los excesos que llevaron a la burbuja. Yo creo que la burbuja inmobiliaria fue una especie de fracaso colectivo como país. Crear Banquia fue una decisión que se tomó en su momento de juntar varias cajas de ahorros muy deterioradas, con muchos activos tóxicos, particularmente Caja Madrid, que era de la Comunidad de Madrid, y Bancaja en Valencia, en las dos comunidades donde la burbuja inmobiliaria ha sido particularmente efervescente. Obviamente juntar varios bancos malos para hacer un banco más grande no hace que ese banco más grande sea mejor, ni le da más capacidad para financiarse. La salida de la bolsa de Banquia fue una medida que se tomó dentro del marco que había para sanear el sector bancario entonces, que era un marco más preocupado por la forma jurídica que tenían los bancos que por lo que tenían dentro. Todas las medidas que se llevaron a cabo en Banquia para intentar cubrir el agujero fueron insuficientes.